Cuando queremos hacer fotografías de acción, las cámaras más apropiadas son las Reflex, ya que, aunque muchas de las cámaras compactas tienen un modo de fotografía deportiva o de acción, las Reflex nos permiten modificar los parámetros de velocidad de obturación y diafragma a nuestro gusto. Además, están dotadas de unos sistemas de autofoco más efectivos, pudiendo conseguir mejores resultados. Detener la acción Para congelar el movimiento, se deben utilizar velocidades de obturación altas que variarán dependiendo del movimiento que queramos congelar. Por ejemplo, congelar un coche de carreras necesitará un tiempo de exposición más corto que congelar a un atleta corriendo. Pero si esto no es posible, por existir poca luminosidad o por no permitirlo el tipo de cámara utilizada, se pueden utilizar algunos trucos, como por ejemplo, utilizar sensibilidades altas. Si configuramos nuestra cámara a ISO 800 o 1600, podremos usar velocidades de exposición más altas, alejarse del elemento que realiza la acción. Cuando el sujeto que vamos a fotografiar se mueve cerca de la cámara, tarda muy poco tiempo en pasar de un extremo al otro del visor. Sin embargo, si el objeto está alejado, moviéndose a la misma velocidad, tarda mucho más y se precisa menor velocidad de obturación para congelar el objeto. Situarnos de manera que el movimiento del sujeto vaya en dirección a nosotros. Cualquier motivo que se acerca o se aleja hacia la cámara es más fácil de congelar que otro que cruce el visor. El barrido El barrido consiste en seguir la acción del sujeto con la cámara y disparar durante el recorrido de éste. Esta técnica requiere de una gran práctica, pero cuando la dominemos conseguiremos unos efectos espectaculares, ya que obtendremos una imagen en la que el elemento que se desplaza queda completamente nítido, mientras que el fondo quedará movido en la dirección en la que hayamos realizado el barrido. De esta manera, dotaremos a nuestras fotografías de un gran dinamismo y una mayor sensación de velocidad. Para un resultado correcto, debemos tener en cuenta a qué velocidad se desplaza el objeto que vamos a fotografiar y cuál es la distancia que nos separa de él. Cuanto más lento vaya éste, podremos ajustar la cámara con una velocidad de obturación más lenta. Mientras que si el sujeto se desplaza a gran velocidad, la velocidad de obturación deberá ser más alta para que el sujeto no quede movido. Lo ideal en estos casos es hacer varios disparos con velocidades de obturación distintas, entre un treintavo y un ciento veinticincoavo de segundo.